Vamos a estar con un taller de construcción de títres para todos los niños, niñas y la familia, mamá, papá, abuela, vengan todos. Y después, a partir de las 16.30, más o menos, vamos a estar presentando una función de títres. A cargo de una amiga, colega, titiritera de Buenos Aires, se llama Roxana Álvarez de Abórmida. Ella trae sus títres y nos va a deleitar a todos, va a ser algo muy bonito. Y yo creo que ustedes tendrían que venir también, ¿tendrán que venir esos chicos de la Gaceta? Bueno, que vengan entonces, vengan chicos, también están invitados todos. ¿Cuánto va a durar este festival, José? Bueno, las fechas que tenemos son a partir del día 17, domingo, hasta el 29, que es el viernes, es el último día de las vacaciones de invierno, vamos a estar viajando por Viboratá, Vidal, Piram, vamos a ir a Mar Chiquita también, y en Mar de Cobo, vamos a hacer funciones en cada lugar. En algunos haremos dos, en otras tres, y bueno, en algunas haremos una función por la cantidad de gente que tiene el lugar. Entonces, del 17 al 29 de julio, en las distintas localidades del partido, todas con taller y después función durante todos esos días. Sí, funciones de títeres todos esos días, con diferentes elencos, son todos amigos, gente profesional, elencos nacionales, chicos que ya tienen trayectoria, han estado viajando por el extranjero, todos tienen nuestro aval, todos tienen nuestro aval, y como nosotros tenemos el aval también de la Municipalidad de Mar Chiquita, que nos apoyó en este nuevo festival de títeres. Todos los días, en las diferentes localidades, ¿al mismo horario? Sí, va a ser el mismo horario, 15.30 empezamos con el taller, y 16.30 la función de títeres. También llevaremos unos títeres gigantes, vamos a jugar con los chicos, con diferentes teatros, vamos a llevar teatros como este, acá está el amigo Chocolate, y vamos a llevar cosas para que ellos se entretengan, va a venir Betty también, Betty es una sorpresa, eso no se los voy a decir todavía, para que la vayan esperando. ¿Cuáles van a ser los lugares donde brinden esas funciones? Los lugares, ya lo acabo de decir, ¿lo decís vos ahora? Bueno, está bien, lo digo yo. Ahora vamos a estar en, acercármelo un poquito, vamos a estar en, ¿cómo lo movés? Ahí está, aquí, vamos a estar en Santa Clara del Mar, Vidal, Pirán, no me robes, Vivo Latá, Mar Chiquita. Vivo, ¿en cada centro cultural? Ay, perdón, señorita, la magia me está poniendo cada vez más olvidadizo. Sí, vamos a estar en el Centro Cultural de Santa Clara, vamos a estar en el Espacio Joven de Vidal, en Pirán creo que estaremos en el, a ver, para qué hago memoria, en el Polideportivo, gracias, viste que ibas a hablar en off, y en el Polideportivo, después vamos a estar en, ¿qué me falta? Mar de Cobo, El Parador, Las Chilcas, Las Chilcas, ¿es? Las Chilcas, sí, Las Chilcas de Vivo Latá, Mar de Cobo, dije, El Parador, y ¿dónde más, gordo? Pará, no te metas conmigo, ¿eh? Bueno, perdoname, te quiero, yo también te quiero. Ahora sí, José. Sí. Ahora sí, en esos lugares, en todas las localidades, al mismo horario. Sí, muchas gracias, nos pusimos de acuerdo, menos mal. Sí, en esos lugares vamos a estar. ¿Esperan a un nivel etario específico? ¿Cómo dice? ¿Esperan a un grupo etario específico a participar? Estamos esperando, todos los grupos son, ¿cómo era? ¿Qué dijo? Chicos, grandes, adolescentes, ¿están todos invitados a participar, tanto de los talleres como a presenciar cada función? Exactamente, esto es para toda la familia, nosotros esperamos a toda la familia, niños, grandes, adolescentes, no tan grandes, grandes con el niño interior vivo y la abuela, abuelo, siempre recibimos mucha gente, nos encanta. Muchísimas gracias, José, con muchísima alegría. Por favor, reiteranos el primer día, horario y localidad. Bueno, se lo digo yo. Acomodame, siempre me haces lo mismo con el micrófono, no hay nada. Sí, Florencia, trátala bien, ¿eh? Perdón. Vamos a estar el día 17 de julio de 15.30, mueve la boca, si no, no se nota. 15.30 a 17.30, este domingo en Santa Clara. No falten, por favor, hagan volar la imaginación y vengan a vernos.